Señores, tenemos una invitada mientras se come la frutilla, la señora Elisa. Vamos a traer la frutilla de la torta en el día de hoy, señoras y señores. Tenemos una invitada especial. Vamos a hacer un lanzamiento virtual aquí en el YouTube, en los programas de Chismes, señoras y señores. Tenemos con nosotros a Luibi. ¡A Luibi! ¡Bravo! Querida amiga preciosa y primorosa. Qué gusto verte, amiga. Te ves guapísima. Una voltecita para acá. ¡Qué moderna, amiga! Con ese look. Déjenme decirles que Luibi siempre anda con la última moda. Ella y sus hermanas. Déjame te cuento, mi querido güerito, que Luibi es hermana de Litsy, famosa cantante y actriz. Ella estudió música en Berklee y después de tantos años decides lanzar tu carrera y quisimos hacer este lanzamiento aquí, comadres, porque gracias a ustedes hemos tenido aceptación entre el público, muchas vistas. Y Luibi, que es una mujer muy talentosa, dijimos, bueno, vamos a lanzarla aquí en Chisme No Like para que las comadres y los compadritos decidan qué va a pasar con su carrera. Mi amiga, qué honor. No, qué placer y qué honor estar contigo después de tantos años de, bueno, de amistad, obviamente. Y estoy muy emocionada porque literal me están apadrinando. Es mi primera entrevista previa a este lanzamiento que voy a hacer de este nuevo sencillo. que lo traía maquinando ahí mucho tiempo, pasó mucho tiempo, a mis 40 lo estoy haciendo. Me estoy dando ese lujo, ese placer que tenía ahí guardadito desde hace mucho tiempo. Que lo dejé a un lado porque me casé a los 22 después de estudiar y decidí que quería formar una familia. Me dediqué completamente a mis hijos y bueno, ahora mis hijos ya tienen 15 y 16 años y ya puedo como que tener mi tiempo y poder expresar lo que siempre he tenido ahí guardadito. Y pues sé que muchas, muchas mujeres y personas en general, hombres, mujeres, todos van a conectar con los sentimientos que estoy exponiendo ahí. ¿Cuál es tu concepto musical, Luibi? ¿Cuál es tu concepto? Mira, mi concepto es, pues realmente es como, es pop, no, no, no es nada, no estoy innovando nada. Simplemente es como expresar mi alma con todo lo que he vivido, con todo lo que siempre he tenido ahí. Y pues ahora con esta, con esta, con esta canción que se llama Company, realmente expresó ese punto donde las mujeres tenemos esa lucha siempre entre la cabeza y el alma y que, y que siempre estamos como que en esa lucha y entonces tú luchas con, no, yo mi cabeza piensa esto, pero mi alma siente esto, pero, y al final tenemos que entender que una sin la otra no somos nosotras. A ver, vamos a ver un pedacito, Luibi, para que la gente te conozca en acción, tenemos un pedacito, acá en YouTube no podemos mucho, pero, Luibi, aquí, debutando en exclusiva, en Chismen Online. Sí. ¡Suscríbete al canal! Pero qué look, me encanta el look. ¡Bravo! A mí me encanta, amiga, que para empezar, nos empoderes a las mujeres ya después de que, digo, tenemos hijos más o menos de la misma edad. Sí, de la misma edad. De la misma edad. Estamos en, ella, ella es la que empezó a poner el desorden. Yo le incité a embarazarse. Sí, exactamente, ella fue la que llegó y puso el desorden. Una vez que la vimos embarazada, todas ahí fuimos detrás de ella. Pero, a ver, Luibi, me encanta que después de que ya pues están tus hijos, se quedan a lo mejor en casa, si es que se van a la universidad, cuatro años más contigo, que tú tengas este coraje y algo que venías sintiendo y que te estudiaste eso, música. Te atrevas a hacerlo, pero que sepan ustedes, comadres, que así no evita, no evita, no es. Tuviste una obra de teatro y también muchas veces, en muchos videos, yo te vi cantando con tu hermana Lipsy. Cuéntanos. Sí, pues al final siempre estuve involucrada con la música, desde chiquita, con mis hermanas y cantábamos, bailábamos, no sabíamos todas las coreografías de todos los artistas en ese momento. Y siempre teníamos esa inquietud de ser artistas, nuestro sueño de ser artistas. Pero realmente yo era como muy introvertida y pues a mi hermana se le dio en su momento, ella entró a Jeans, estuvo un año, después la firman como solista en Emmy Music y justamente este señor. Y bueno, ella me dice, ¿sabes qué? Yo como que tomé la decisión de no estar al frente y como que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer coros. Hice los coros de su primer disco, de su segundo disco y siempre al final estuve en todo su tour cuando ella, ¿no? En los 90 estaba en su apogeo y pues estuve en toda la gira con ella, haciéndole los coros y de ahí fue cuando ya me voy a estudiar en Birdteam. Héctor, si Vivi hubiera participado en la academia, ¿cuál sería tu veredicto? Espectacular. No se puede creer acá, estamos todos locos. ¡Cállate, boludo! No, a ver, yo tengo que decirte algo, o sea, independientemente de lo que nos une, lo que nos ata, Luis es una persona con un espíritu libre, tiene una voz increíble y para mí tiene un valor extra amoroso que a los 40 años diga, yo quiero cantar por el placer de hacerlo. Ni quiero ser famosa, ni quiero vender millones de discos, ni quiero nada. Quiero hacerlo porque me sale del alma y porque es una necesidad de expresar y de compartir. Y los temas que ella toma en sus temas, en sus canciones, son cosas que van más allá del ABC One Two Three, porque no se nutre con el ego, se nutre con el placer de compartir, loco. Y eso de verdad es muy difícil de encontrar hoy en día, todo el mundo quiere ser, ¿no? El chispazo de la semana y el sabor del mes. Exactamente. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala y somos muy mayos, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 000 hasta que se te canse el dedo. Encubiertos en la farándula y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, Tete. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme No Like, el programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos. ¡Y campanita! ¡Tan-tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, agente 001 y 000 con nuestra red de cucarachas informantes. Hacemos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. ¡Porque esto es un chisme No Like! ¡Porque esto es un chisme No Like! ¡Porque esto es un chisme No Like!